Los Tuzos tienen complicada posibilidad de entrar a la liguilla, el capitán blanquiazul Jorge Hernández es consciente de que mientras tengan la oportunidad tienen que luchar, sin embargo pide a sus compañeros que tengan autocrítica y se den cuenta de que es lo que han dejado de hacer a lo largo de la apertura 2018. El burrito sabe que sería imperdonable que el equipo se quede sin clasificar por cuarto torneo consecutivo y admite que la única manera de cortar esa racha es que todos den lo mejor de sí. Por otra parte el mediocampista reconoce que existe mucha ilusión dentro del plantel por ganar por primera vez la Copa MX y espera que contra Monterrey el resultado los acompañe y puedan jugar otra final. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.